Señor Pasquiel deja muy claro su posición ante la herencia de su madre. Entérate que fue lo que dijo el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, definitivamente la dinastía Guzmán Pilar no conoce de límites y pues Silvia Penal ni siquiera está enferma. No está a punto de despedirse de este mundo y pues sus hijos ya se estarían peleando en la herencia. De hecho, amigos, hace unos días se generó una polémica bastante grande acerca del testamento o mejor dicho, el futuro testamento de Silvia Penal. Porque Luis Enrique Guzmán dejó muy en claro que él será el único heredero de su madre y pues que sacará a todos los hermanos de este testamento. Incluyendo a la mismísima Alejandra Guzmán y por supuesto a Silvia Pasquiel. Sin embargo, no todos en esta familia pues tienen tendencia a discutir públicamente y ni mucho menos a mandar dimes y directes en los medios de comunicación. Hay una persona que sí sacó la pata del barro como dicen por ahí y es nada más Silvia Pasquiel. Y el día de hoy pues nos confiesa que piensa ella acerca de dicho testamento. Uno puede dejarle a la gente que uno quiere lo que uno quiere y los demás no tienen por qué interponerse. Esto fue justo en el punto ya que Enrique Guzmán pues últimamente ha estado diciendo pues que él debería ser el único heredero de esta herencia. De todos los bienes que dejarán sus padres y pues evidentemente Silvia Pasquiel es una de las hijas mayores de Silvia. Y queríamos saber pues cuál era su posición y por supuesto si a ella le afectaba pues que Enrique realmente se llegara a hacer algo mientras que su madre estuviera en vida. Yo no estoy tras una herencia. A mí la herencia realmente no, no, no. Amigos Silvia Pasquiel siempre se ha demostrado como una mujer pues completamente madura ante los medios de comunicación. Incluso tiene una trayectoria laboral muy grande que le ha dejado pues grandes beneficios. Entre ellos beneficios completamente económicos. Y una de las cosas que quiso aclarar Silvia Pasquiel el día de hoy pues que era básicamente que ella ha trabajado suficiente en la vida como para tener pues una economía completamente estable y no tener que depender de una madre o de una herencia que ni siquiera pues ha llegado el difunto como para hacer todo este show. La economía obviamente que no me tengo que estar, este, sabes, preocupando. Silvia Pasquiel pues siempre ha sido una mujer completamente profesional en todo lo que hace. De hecho pues ella también se dedica al mundo teatral. Ahorita pues acaba de cumplir 70 años y se ve mejor que nunca. De hecho pues nos comentó que asistió a una peluquería para realizarse pues un corte que la haga sentir como más joven, más bella y sobre todo que le dé un brillo. Como en el momento que ella actuaba en las telenovelas. Y para cerrar pues todo este ciclo de pleitos que constantemente hace la familia penal. Una de las cosas que nos comentó pues es que su madre le enseñó a trabajar desde pequeña. Una de las cosas que nos dejó bien en claro pues era que básicamente ya no necesitaba ir detrás de una herencia ni mucho menos iba a discutir por sus hermanos por algo tan simple que lo tiene que decidir su madre estando en vida. De hecho amigos una de las cosas que les quería mencionar el día de hoy pues era que básicamente Luis Enrique hizo de que Silvia Pinal se buscara varios pleitos dentro de Televisa ya que este hombre pues comenzó a decir rumores dentro del canal de San Ángel diciendo que su madre iba a exigir más dinero, que iba a exigir como más permisos y esto no les gustó para nada a todos los directivos de Televisa así que fueron tomando medidas al punto de que Silvia Pinal ya no forma parte del talento exclusivo de Televisa. ¿Será que este hombre volverá a buscarle más pleitos a su madre estando en vida simplemente por hacer inmadureces a nivel de comunicaciones como el que está haciendo ahorita con el testamento? Me encantaría saber qué opinan ustedes aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.